¿Qué es la Comisión de Seguridad? Estamos viendo una ley que tiene que ver con el tema de regularizar las empresas de seguridad y yo he mandado un mensaje claro a estas empresas que hay empresas que son vinculadas al crimen organizado, que son empresas fantasmas y desde ahí han venido a empezar a montar una campaña de desinformación o de quererme desacreditar vinculándome a mí con empresas de seguridad. No tengo ningún vínculo, cero vínculo con empresas de seguridad. Hay que investigarlos a todos, a todos. Y yo debo de ser garante que en esta ley las empresas de seguridad que den funcionamiento sean empresas apegadas a la ley, apegadas a la institucionalidad y que sean empresas comerciales que puedan dar el servicio de acuerdo a los procedimientos que va a establecer la Secretaría de Seguridad que cumpla su protocolo, que los guardias tengan una capacitación altamente conducida por los entes especiales y eventualmente estas empresas de seguridad deben de ser empresas que todo su personal va a pasar por un riguroso proceso de certificación. Porque hay guardias de seguridad que no tienen ni el expertise para conducir un arma ni digamos un arma blanca, lo que se denomina machete.